¿Qué va? ¿Ve un hombro? Este, arriba hay alguien que está disparando con... Alá, sí, ahí hay, hay alguien evitado No, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Uy, qué poco, ¿por qué tiene tanta edad? Hay dos, hay uno de hierro y hay uno de cuero El de hierro, ¿está ahí encima? No, el de, el de hierro... ¡Uy, qué, qué, qué! ¡Eh, qué, qué, qué! ¡No! 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 ¿Qué está haciendo ahí? A ver... Por acá hay una cueva Esto es lo que me dio el público Ey, vamos a matar a este ¡Ah! Con la mano Yo lo estoy buscando con una pluma ¡Quítate! No, no puedo ¡Ahí está! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ya muérete, ¿no? Ahí está ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga con la mano, ya! Ya lo... Te va a matar ¿Cuál que me va a matar? ¿Cuál que me va a matar? No, si me está matando Tiene tres, tiene tres, tiene tres, tiene tres No lo alcanzo, no lo alcanzo ¡La buscada, la buscada! ¡No lo alcanzo! ¡Ahí está! ¡Tiene dos, tiene dos, tiene dos! ¡No, toma! ¡No! ¡No! ¡Vue morir! ¡No! O sea, hay que hacer esto justo ¡No! ¿Quítate todo? ¿Cuál que quítate todo? ¡Ja, ja, 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 ja! Quítate todo ¿Quieres caña, no? Sí Espérate que me recuperes Sí ¡Edi! 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 ¡Hay una de detención de ti! ¡Si no me mataron! ¡Jaja, ja, ja! ¡Me habías dicho antes! Jajaja ¡Adiós! ¡Ey! Si sí lo mato, sí lo mato, sí lo mato lo mato, lo mato ¡Eeeeh! 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 ¡Aaaah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué pedo! ¡Jajaja! 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 ¡Qué bien! ¡Aca hay otro! ¡Sí! ¡Aca hay otro! ¡Arriba! ¡Eeeeh! 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 ¡Bueno! ¡Yo ahora llego por atrás! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Jajaja! 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 ¡No sigue! ¡Eeeeh! ¡No! ¡Anda! ¡La zona de parkour! ¡Jajaja! ¡Yo me la paso juntando! ¡Ahí no! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡No estoy muy seguro de esto! ¡Jajaja! 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 ¡Se ve una a la derecha! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Nomás tengo tres flechas! ¿Dónde está? ¡Ay! 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 ¡No tiene espada ni nada! ¿Dónde está? ¡Tengo! ¡Tengo flechas! ¡Tengo flechas! ¡Quítate! ¡Ahí está! ¡Pórate aquí! ¡No! ¡Pero no! ¡Es mi turno de ganar! ¡Estos hongres que me te di! ¡Es mi turno! ¡No! ¡Sí! ¡Deja de nadar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ajajajaja! ¡Hijo pudo 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 pudo! ¡Jajajajajaja!